¡Ah! ¡Muy buenos días y bienvenidos a nuestros pocos minutos de este programa, ¿Por qué oramos? Aquí hoy tengo con ustedes un famoso analista de fútbol. Cuéntanos Martín, ¿cuál es tu especialidad en este deporte? Ah, claro Mondongo, soy analista de las caídas de los balones, pelotas y todo cuanto se refiera a una esfera en los deportes. ¡Wow! Bueno, ¿y qué sabes del tema? Ah, bueno, muchas cosas. Como el famoso 364 de horario 33, cuando en 1969 en el Estadio del Carmiño lanzó con una patada de 83 kilómetros por hora el balón a un ángulo de 33.3 grados de inclinación y logró dar a su equipo, el Filimoya de Paraguay, la victoria contra la Habana de Cuba en el torneo final de Asia, celebrado en Europa a finales de octubre. ¡Wow! Interesante toda esta información. Pero bien, cuéntanos, ¿cuál es tu testimonio para el día de hoy? Ah, Mondongo, este es un testimonio real y verdadero. Bueno, me imagino que tiene que ver algo con el deporte, ¿no? Ah, claro que sí. Llevo 33 años en este negocio analizando la caída de los diferentes balones de fútbol, basquetbol, tenis, béisbol, golf, ping pong, canicas, rugby, fútbol americano, voleibol, polo, cricket, pinball. Sí, 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 sí. Sabemos que son muchos deportes, pero bueno, nuestro tiempo se nos va. Ah, sí, claro, Mondongo. ¿Sabías que para llegar bien lejos una pelota, no importa el material que sea, ni la forma, debe lanzarse en un ángulo de 45 grados? No, no lo sabía. Pues yo sí, y no había caído en cuenta. ¿Y eso es todo? Claro que no, Mondongo, claro que no. Hasta que jugué en el patio de atrás con mi hijo y me hizo un tremendo lanzamiento con su bate. Bueno, eso está bien. Ah, Mondongo, caíste. Pero no, eso no era todo. Mira, este es mi testimonio. A veces me siento cansado de mi trabajo y siento que no vale nada, que nadie lo aprecia, pero Dios me habló el otro día y me dijo que mi trabajo es importante. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Quiero decir, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Que siguiera, que perseverara. Fíjate, el otro día en una caminata con unos amigos del Instituto de Ciencias, salimos a pasear y nos encontramos frente a un gran cañón, un precipicio muy hondo. Decidimos lanzar una soca para llegar al otro lado y pasar por ella. Entonces tú aplicaste la fórmula de los 45 grados, ¿no? Así es, ninguno cayó en cuenta de eso. Duramos horas tratando de lanzar la soca al otro extremo del cañón, pero nada, hasta que empecé a orar a Dios. Le pedí una oración, como decía el viejo David, en... Salmos 22, 19. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes, ven pronto en mi ayuda. Y así fue como Dios me hizo saber lo importante que había sido mi trabajo durante estos años. Me hizo recordar que lanzando la soca en ese ángulo, llegaríamos al otro extremo y gracias a Dios, este llegó al otro lado y se agarró fuertemente de una roca. Así logramos pasar. Ah, vaya. Sí, a veces olvidamos que Dios nos ha dado cosas muy importantes. Sí, él nos entrena. Es el mejor entrenador. Nos llama, nos capacita y nos envía. Y cuando menos lo imaginas, ¡boom! Ahí estás, aplicando todo lo que sabes, todo lo que Dios te ha permitido aprender. Vaya, Martín, es interesante todas esas historias que nos has contado. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Así que te encargo la oración del programa. ¡Oh, gran entrenador, gran entrenador! Te doy muchísimas gracias en esta mañana por permitirme estar en este programa con Mandongo. Bueno, te quiero dar gracias porque he aprendido muchas cosas durante mis años de trabajo. Y te pido, Señor, que tú les seas enseñando también a todos mis amigos que nos ven que no se sientan mal por las cosas que han tenido que pasar en sus vidas, porque algún día las necesitarán en un momento esencial. Que sepan valorar todo lo que tú les has dado. Y gracias, Señor, por este día nuevamente, gran entrenador. Amén y amén. ¡Ay, qué bueno, Martín! Nos has enseñado a valorar esas pequeñas cosas que con el tiempo olvidamos. Y, en realidad, no debemos olvidarlas, porque no sabemos qué día las vayamos a necesitar. El día menos pentado. Y ya sabes, si tienes una fantástica historia que contarnos, escríbenla a mioraciones arroba yahoo.com ¡Dios te bendice! Oye, Martín, aquí entrenos. ¿Me podrías enseñar a dar una patada perfecta, una que llegue el balón hasta la próxima cuadra? ¡Ah, claro que sí! Eh, eh, deberías ir a mi laboratorio. Allá te enseñaré todo lo necesario para que puedas dar una patada lo suficientemente alto. ¡Ay, yo pensé que era más fácil! ¡No creí que fuera tanta ciencia!